¡Hola mis amores! Parece que México se apoderó de este canal. Hace dos videos tuvimos una reseña de labiales mexicanos y el día de hoy tenemos una reseña de una base mexicana. Esta es la base de Bisú que estaba sosteniendo al revés que se llama Longwear Foundation, es la que estoy usando ahorita. Y si ustedes quieren saber qué tal está esta base mexicana que se puede conseguir en Colombia, quédense a ver este video. Y mis amores, vamos a empezar por lo que ustedes siempre me preguntan. ¿Vane cuánto cuesta esta base y dónde la puedo encontrar? Incluso antes de ver la reseña, durante, al final, siempre está en los comentarios. Así que esta base me la regaló Dani del canal Daniela Sánchez Mua, pero yo les conseguí la tienda donde la pueden encontrar aquí en Colombia y está baratísima. Vale $20,000 pesos con envíos nacionales a $5,000 pesos, creo, break, a $8,400 pesos y envíos en Cali a $3,800 pesos. Así que no es para nada costosa esta base y la pueden encontrar en la tienda de Instagram que se llama Matthew Makeup. Les voy a dejar el link de esa tienda aquí en la pantalla y aquí abajito en la cajita de descripción para que ustedes puedan ir y chismosear. Allá tienen un montón de productos mexicanos, creo que solo venden productos mexicanos aquí en Colombia. Así que se la recomiendo y ahora vamos con la reseña de la base. Ustedes saben que a mí me encanta empezar siempre por el empaque y eso es algo que me fascinó de esta base porque tiene pompita, pero aparte es un tubito apretable. Entonces yo creo que uno le puede sacar absolutamente todo, todo, toda esta base y no se va a quedar nadita en el empaque. Así que en cuestión de empaque tiene un 10. Y mis amores, ahora sí vamos a la parte de la aplicación y yo estoy usando ahorita el tono número 8 que se llama Avena. Este color es un pelito más oscuro que mi cara, pero realmente ahí ya no lo pueden notar. O sea, es una cosa pero un cosita pequeñita, pequeñita, pequeñita. Y lo que me encanta es que tiene un subtono amarillo que es perfecto para nosotros las latinas. Y la piel se ve como súper, súper bella, pero vamos a la aplicación con brochita y con esponja. Y mis amores, como la textura de la base es bastante espesita. Siento que con la brocha se difumina súper, súper bien. No quedan rayas, no quedan marcas, queda súper pareja. Y es como si se difuminara sola. O sea, uno como que medio le pasa la brochita dos veces y ya está difuminada. Así que eso me encantó. Pero realmente me gusta muchísimo más como se ve difuminada con la esponjita. Porque siento que le da un efecto como más suavecito. Y con la esponjita también sentí que se distribuyó súper bien. Como es espesita, la esponja no absorbe tanto producto y lo distribuye más durante el rostro, no. Como lo distribuye más en el rostro. Y siento que no se necesita usar tanto producto como con la brocha. Esta es una de esas bases que es súper raras, que te rinde más con la esponja que con la brocha. No sé por qué, pero eso fue lo que yo sentí. Mis amores, les interrumpo este video para contarles que vamos a hacer un taller de sombras este sábado 16 de septiembre. Así que si ustedes quieren enamorar a sus muchachos o a sus muchachas, vengan al taller a las 8 y 10 de la mañana. Les voy a dejar toda la información por acá para que le tomen pantallazo. Y nos vemos el sábado. En cuanto a la cobertura de esta base, esta base tiene una cobertura media, pero es una cobertura media bastante buena. Les empareja completamente el tono de la piel, les ayuda con las rojeces, pero lo que son granitos o manchitas muy muy fuertes, no las alcanza a cubrir. O sea, como si les sale un parrito, no lo alcanza a cubrir. Hay que usar corrector adicional y es construible. No se nota tan pesada. O sea, es construible hasta una segunda capa suave, porque el acabado sí es como diferente. Ya les voy a contar, pero es construible en una segunda capa muy suavecita en las partes en que uno la necesite y alcanza una cobertura media alta. No alcanza a ser completamente full cobertura, pero tiene una cobertura muy muy buena. Respecto al acabado, y eso es algo que me gustó muchísimo, 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 es que esta base se asienta. O sea, ustedes la dispersan y luego esperan un segundito y la base se asienta. O sea, no queda para nada pegajosa, queda como un acabado empolvadito. Así que yo sabía desde ese momento que esa base iba a ser buena para piel grasa y yo produzco un poquitito de grasa. O sea, mi grasa no es así excesiva, pero sí produzco un poquitito de grasa. Y cuando me la puse ese día y le hice la prueba de super duración, sentí que me aguantó súper súper bien sin sacarme brillitos ni nada. Pero ya les voy a contar sobre la duración. Y es que esa base la tuve desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, que es este clip que les estoy mostrando ahorita. Fueron 7 horas de uso. No es tanto, pero es que no tengo luces para mostrarles más de noche. Pero realmente no empeoró la base. Lo único que sí noté es que se me arrugó un tris como en la línea del bigote. Se marcaron un poquito mis arruguitas y también se me quitó en la parte de las gafas. Pero realmente todas las bases se me quitan en la parte de las gafas. Entonces, como no he encontrado ninguna que no lo haga, no le voy a quitar puntos a estas porque lo hizo. A esta porque lo hizo enredada para hablar desde tiempos inmemoriales. Así que en cuanto a duración me pareció genial porque estuve todo el día con la base y no me salió ni un solo brillo, ni una sola grasita. O sea, la cara la tenía así que súper intacta y eso me encantó muchísimo. Me encantó tanto que siendo nueva la utilicé para la sesión de fotos que me hice, de las fotos que les mostré en Instagram. Y si les da curiosidad, vayan y síganme en Instagram que hicimos una sesión de fotos re sensual. Pero, o sea, sentí tanta confianza de usarla. Solamente la había usado como dos veces y ya sabía que esa era la base para mí. Así que para el día de la sesión de fotos fui a la segura, utilicé esa. Se ve súper linda con flash, se ve súper linda con luz natural, se ve súper linda en todos los momentos. La base se ve demasiado hermosa. Y aparte, o sea, la sesión de fotos fue bajo el sol de mediodía. Nos quemamos horrible, nos insolamos. Pero la base no se movió. O sea, seguía ahí agarrada de mi cara. Y no me hacía brillos, no me hacía grasa, no me hacía nada. Así que ustedes siempre me preguntan por recomendaciones de bases para pieles grasas. Y aquí les tengo mi primera recomendación oficial. Y es esta base de Bisú que me fascinó. Si quieren ver más reseñas de bases, las invito a que vean esta playlist de acá. Y si les gustó este video, les invito a que se suscriban en mi carita redondita por acá. Y nosotros nos vemos en el próximo video. Recuerden que las amo con todo mi corazón. ¡Chao!